...generando supuestas alteraciones en el tránsito y algunos incidentes aislados con carabineros como los que hemos visto durante esta mañana. Vamos a estar continuando con esta información cuando la merite y retomamos el contacto, muchachos. Muy bien, gracias, Dani. Buenos días. Buenos días. Y no lo vemos en imagen, bien, un basurero completamente quemado que fue lanzado contra uno de los carros de fuerzas especiales. Si bien fueron incidentes menores, igual duran bastante tiempo. El intercambio también de proyectiles fue durante muchas fuerzas especiales y acá la verdad que si bien se habilitó el tránsito, no duró tanto los incidentes. Sí quedó bastante moviliciones por estudiantes secundarios y universitarios. Así y todo, este perímetro de seguridad fue totalmente vulnerado por este grupo de cerca de 40 estudiantes que con todo arremetieron contra las vallas papales, contra los efectivos policiales que se encontraban en ese lugar y llegaron hasta uno de los accesos principales del ministerio, ubicado por una calle lateral, la calle Valentín Letelier. Aumentó significativamente y en cosa de minutos la presencia policial y así como se logró evitar la toma. Todo este procedimiento terminó con enfrentamientos bien violentos entre los estudiantes que intentaban escapar del arresto que se estaba generando por parte de los efectivos de carabineros. Hubo en total 33 personas detenidas. Conversamos con la autoridad policial que llegó hasta ese lugar en el minuto. Veamos. Este es un pasaje peatonal donde la gente puede transitar. Obviamente Carabineros tiene reguardado el Ministerio de Educación y estas personas trataron de sorprender a Carabineros pero fueron impedidos no logrando ingresar. Estas personas trataron de sorprender a Carabineros pero fueron impedidos no logrando ingresar. Pero recordemos que esta situación fue a primera hora de la mañana. Una treintena de estudiantes intentó tomarse el Ministerio de Educación. Mis libertarios protestaron de esta manera por el debate de la reforma a la educación que a esa hora se realizaba en el recinto. Yo invité a mis compañeros para que extendiéramos la bandera acá en el Congreso. Para que la reforma que presentó el gobierno, que no representa a su vez los intereses de la mayoría de los chilenos, cambie. Ante las diversas voces de estudiantes y de planteles universitarios disconformes con la reforma y su financiamiento, la propia Presidenta Bachelet defendió el proyecto. Hemos propuesto un mecanismo realista.